Buen día, seguimos con la programación de Radio Cultura, seguimos acá con Alejandro Fargozi, vamos a tratar de buscar la manera o de desaznar este vínculo de la ley con la realidad, es decir, como bien Alejandro dijo, me gustó eso que dijiste, Ale, de la libertad, esa idea que uno tiene de esa palabrita, la libertad, que tantas veces decirla, nombrarla, como dijiste vos, sos fascista, si sos de derecha, si hablas de la libertad, pero parece que el himno lo dice, la constitución lo dice, se habla constantemente de las libertades, y pareciera que a algunos le causa un poquito de frío en la espalda cuando se habla de la libertad. No sé si tenemos un audio ahora, ¿ya está el audio o no? Vamos. Gustavo, le sigo diciendo a Eduardo Belligoni que el camino es sentarse en el ministerio y traer... Esa era nuestra ministra de Desarrollo Social, la señora Tolosa Paz, que invita a los movimientos piqueteros al diálogo en el ministerio. ¿No te das cuenta, Alejandro, que no hay diálogo en este país? Es decir, ni siquiera el oficialismo mismo tiene diálogo con ellos mismos, porque Biligoni puede ser parte de otro sector de los movimientos sociales o movimientos piqueteros, pero nunca se termina cortando. Y el que termina sufriendo el corte es el ciudadano de a pie. Tiene lógica, y tiene lógica porque creo que nosotros no somos conscientes que nunca en la historia de Argentina, salvo con Rosas, nadie dominó o predominó en la política durante 20 años. Y nosotros estamos en una etapa que podría ser una etapa oscura del diálogo y del respeto a la ley, que es la etapa del kirchnerismo. ¿Cómo va a primar culturalmente el diálogo con un sujeto que se aprecia de que con ella no se habla, a ella se la escucha, como le hizo decir a uno de sus esclavos? Sí, sí, sí. Y si te das cuenta, no sé si la viste el fin de semana. No, yo no. Yo la leo porque... Bueno, yo me tomé el tiempito de verla. Pero realmente habla para ella. Habla para ella y para convencer a su núcleo duro que lo que ella está pensando está bien. Y pareciera que constantemente se ve despegando del gobierno. Es más, máximo el día sábado, con unas declaraciones bastante duras contra el presidente de la República, de nuevo también avanza en ese operativo despegue. Y aparece esto que cuando venía caminando para acá me encantó los carteles que dice lucha y vuelve. Perdón. Para los que no son tan jóvenes como nosotros, aclaremos, lucha y vuelve era uno de los lemas de la resistencia peronista en la época de la proscripción. Claro, pero a ver, porque eso es otra mentira. Mirá, la otra día yo hablaba en una radio, no, en un programa de televisión, y explicaba la mentira de la prescripción también. Porque la prescripción, la prescripción del peronismo, en el 32 se olvidaron de la de los radicales. Se olvidan la del radicalismo. Claro, obviamente, cuando Alvín estuvo con eso. No, a ver, muere Irigoyen, asume Marcelo Torcuato Alviar la presidencia del partido, el radicalismo va a elecciones en la provincia de Buenos Aires, y el gobierno automáticamente, como gana el radicalismo, prohíbe el radicalismo que vaya a las elecciones. Entonces, cuando hablan de prescripción, siempre todo es, lo que hablábamos recién fue la ley, pero eso es muy psicológico todo esto, ¿no? Es decir, tiene toda una explicación, casi desde la locura, de reinterpretar la historia y decir que la historia es como ellos quieren que sea. Y fíjate que este enano fascista, como decía Neustadt, de quien fui amigo, aclaremos, este enano fascista, subyace de manera inconsciente hasta en todos los que critican de manera salvaje o de forma salvaje, la interna en Cambiemos. Claro. Porque pareciera que todos nosotros queremos un líder salvador, y cuando un partido se dedica a buscarlo a través de la forma democrática de la interna, también está mal. Es muy especial la mentalidad del argentino, tan especial que lo hicimos de goma al Cid Campeador. Es verdad. ¿Por qué? Porque dicen que el Cid Campeador ganó algunas batallas muertos, lo paraban, lo ponían sentado con un palo en el caballo. Bueno, Perón ganó batallas. Bavieca se llamaba el caballo. Hay un político que le decían Bavieca. ¿En serio? Sí, porque... Llegó a ser candidato por estar encima del caballo. Claro, bueno. Es el fino. Decía, Perón gana elecciones 40 años después de muerto. Basta invocar con cierta credibilidad el manto peronista, el franchising peronista, para ganar elecciones 40 años después de muerto. Y seguimos teniendo como bandera una persona que murió hace 70 años. Bueno, ya. Que se evita. Vos sabés que hay un tema, y tenés razón con eso. Y ahora que estamos en Radio Cultura, que está bueno, es un tema cultural. Sí, claro. Es decir, porque cuando vos vas a votar, a mí me ha pasado alguna elección en el Corurbano Bonaerencia, aclaro a los oyentes, yo soy del Corurbano Bonaerencia, he estado en muchas elecciones, mucha gente te viene a buscar la fotito. No viene a buscar el candidato. La fotito que te ponen arriba. Por eso hay una cosa que me llama la atención. Tengo un amigo que es un politólogo de México, y había hecho un trabajo sobre las boletas en Argentina, y hay una característica propia. La mayoría de las boletas, todas las boletas de todos los partidos, fíjate que ninguna tiene carita y dibujito. Hay una sola que tiene carita y dibujito. Entonces, claro, cuando entres al cuarto oscuro, fíjate, vas a ver ahora, porque los candidatos vienen con foto, entonces es mucho más fácil ubicar al candidato. Pero antes de la reforma electoral, donde se empezó a poner la foto del candidato, había un solo partido que tenía en la parte superior la foto de Perón Evita. ¿Por qué? Porque la gente buscaba esa foto. A mí me ha pasado, me acuerdo una vez, que tuvieron dos señores mayores en la mesa que votaban, y se ve que se lo hicieron en una unidad básica, entonces le dije, mire, guárdelo. Yo busco esto, me decía. No buscaba el número de mesa, buscaba la foto. Bueno, eso tiene que ver también con la destrucción progresiva, y hoy ya en niveles inconcebibles, de la educación. Claro. Que no es culpa del que no está educado, sino del que no lo educó. Eso lo tenemos que entender clarito, que es el negocio de algunos líderes del PJ. A mí no me gusta hablar del peronismo, porque estoy absolutamente convencido, desde antes de haber leído a Loris Zanatta, que el peronismo es una religión laica. No, no sé, es una religión laica, valga el aparente oxímoron, porque el que es peronista, es peronista por razones totalmente sentimentales, como afectivas, como nos puede pasar con otras religiones, y no tiene sentido discutir. El problema es el PJ, y acá al PJ se le deja hacer absolutamente de todo, y aparece lo nuestro, que es la ley electoral y los jueces electorales, que permiten cualquier cosa, prácticamente. Bueno, a ver, convengamos que... ¿Candidaturas testimoniales te gustan? No, candidaturas. ¿Vos las haces? Si vos vendés café a Arlistán con el nombre de Dolca, te multan. No, 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 no solo candidaturas testimoniales, también argumentar, como hizo la Justicia Federal de la Provincia de Buenos Aires, en el año 2009, si no me equivoco, donde permitió la candidatura del expresidente Néstor Carlos Kirchner, bajo el argumento de que había vivido cuatro años en la residencia Olivos, cuando no cumplía con los requisitos de la Constitución para ser candidato a diputado. Esa es la famosa lista testimonial. Exacto. Que era Kirchner, Nacha Guevara, Massa, Scioli, es decir, todos adentro. Las colectoras. Las colectoras. Otro desastre. La ley de lemas. Ley de lemas, la colectora. Y una cosa que a mí me enferma, aunque tengo algún amigo que me ha dicho que no, que me equivoco, lo cual es bastante probable, por otra parte, un trabajo de Dios, que es las listas sábanas. A mí me enferman las listas sábanas. Pero bueno. Lo que pasa es que pasar un sistema de tachas sería un poco complejo. Estamos en el siglo XXI. Sí, pero vos imaginate 35 diputados en la provincia de José que tenés que empezar a contar cada una de las tachas que hay. Tenés un problema gravísimo. El tema es que tenemos que ir a un cambio y a un proceso de modificación del sistema electoral. Es decir, porque el sistema electoral también tiene trampa. Sí, sí, claro. Tiene trampa y es una cosa interesante. Hoy no. Yo me estaba pensando cuando sabía que venía para acá y decía, ¿cómo, fíjate, que el sistema educativo argentino, aún en la época o en los colegios buenos, te enseña cosas que, lo más probable es que no te sirvan. Por ejemplo, cómo está constituido el IRIS, yo me acuerdo de las clases de IRIS de nuestro profesor del tercer año, pero no te enseñan ni las normas de manejo vial, digamos, de auto, que son fundamentales para que no se muera tanta gente, somos el segundo país con más muertes por auto, ni la forma en que se maneja la política. Entonces, por ejemplo, la mayor, la enorme mayor parte de la gente no entiende por qué se producen estas, ahora que estamos en años de elecciones, estas candidaturas falopa, estas candidaturas de tipo que jamás pueden ser candidatos porque no les dan los votos, porque no se dan cuenta que con eso se negocian los cargos de diputados. Tenés que ser un insider de la política para darte cuenta de ciertos trucos que tienen los políticos. Sí, sí, pero acá hay varios elementos que me parece que hay que tener en cuenta y creo que son esenciales. Primero, reivindicar a los partidos políticos como instituciones fundamentales del sistema democrático. Es decir, los partidos políticos se diluyeron. Sí, ¿te parece? Y los partidos políticos están diluidos, ha aparecido una política del candidato estar, y no el partido político, como lo supimos conocer. Por ejemplo, voy a ejemplos de mi juventud, que son iguales que los tuyos. Es decir, a ver, la llegada de Alfonsín con la Unión Cívica Radical, Ítalo Luder por el peronismo, la UCD con Alzogaray, el partido intransigente con Allende. Fíjate cómo todo eso se fue diluyendo y fuimos buscando candidaturas a partir del golpe de efecto. Entonces, vos sos candidato porque sos un tipo que tenés buen perfil y miden el rating, ponele. Y los partidos políticos se han transformado también, que es lo que yo veo hoy, y a mí me llama mucho la atención, en que están poniendo el famoso poner el carro delante del caballo, ¿en qué sentido? Estamos hablando de candidaturas, recién Luis Gazulla, cuando estaba hablando con Silvia Mercado, estaban hablando solo de candidaturas del oficialismo, y el oficialismo está dedicado a candidaturas, y la oposición también habla de candidaturas. Ahora, Rodolfo Terráneo, me acuerdo que en el año 95, con una charla con él, él me había dicho algo que era interesante, y sacó un libro, me acuerdo, que se llama Alternativa, y otro se llama Proyecto 95, y decía el cómo. Nadie me dice el cómo, Alejandro. No, en el argentino no se habla. Bueno, pero yo no he dicho, a ver, totalmente. ¿Vos te acordás que cuando éramos chicos, yo te vi en la casa de mi vieja, tengo guardado todos los programas electorales de los partidos políticos, yo iba, pedía el programa, me llevaba el programa, y después hacían una comparativa en el colegio, siempre me acuerdo que en Educación Cívica me encantaba hacer esa pavada. Entonces, hace años que vos no sabés un programa. ¿Cuál es el programa de gobierno? ¿Cómo van a hacer tal cosa? ¿Cómo van a enfrentar la inseguridad? ¿Cómo van a resolver Rosario? ¿Cómo van a resolver el tema del conurbano bonaerense? Porque acá tampoco podemos hacernos distraídos. Cuando hablan de Rosario y todos se sorprenden, uno que viene con Urbano sabe que el conurbano es muy parecido a lo que pasa en Rosario. Entonces, nadie me dice el cómo. Estamos en una etapa, que como bien decís, estamos en un tiempo electoral, donde estamos discutiendo qué, candidaturas. Entonces, ver cómo yo tengo un determinado poder para poder en el medio meter a mi amigo Alejandro Fargozi, el candidato a diputado, en la lista de Córdoba. Bueno, pero compensame con un diputado en tal lado. Entonces, me parece a mí que los partidos políticos deberían en algún momento ponerse a hablar del cómo. Yo hace un rato decía que Perón, mucho más que el campeador, gana elecciones después de muerto. Pero la culpa no es de él. O sea, cada vez que analizamos el fenómeno argentino y le empezamos los desiertos, Héctor, a invocar a Perón, a Vita y demás, lo que no nos damos cuenta es que no pudieron hacer nada. Vita desde el 53 y Perón desde el 74. ¿Por qué? Porque están muertos. Acá tenemos una falencia a nivel dirigencial monumental, porque de alguna forma, y con esto voy a ser muy frontal, vos me desafiaste a hablar libremente, de alguna forma, en lo que queda de los partidos políticos, se asciende a través de acomodo, obsecuencia, eventualmente si tenés tus votos propios, porque venís de la televisión, la rosca, la rosca, o sea, es como que, yo no pretendo que haya un imperio absoluto del mérito, que haya una meritocracia absoluta, vos es imposible, pero un poquito más, un poquito más, porque eso tiene que ver directamente con el cómo. No, no, y aparte el resultado después lo ves en el Congreso. Sí, en el Congreso y en la política, vos fijate que nosotros tenemos cancilleres, este chico Cafiero, la novena generación de Cafiero viviendo de nosotros, no es el primer canciller que no sabe hablar inglés, ¿eh? ¿Eh? Vos no podés no tener cancilleres que no sepan, no, no podés, no se puede, o sea, punto, chao, no sabés hablar inglés, no servís para canciller. Pero yo lo escuché en Dubai hablar inglés. Y de hecho, eso es lo que te permite, otra cosa que a la gente le llama la atención. Bueno, pero Ale, perdón, es como cuando se rematan las embajadas. Bueno, por supuesto. Bueno, exacto. A ver, molestás un poquitito, te pido la renuncia y te mando, todos terminan en Bruselas en la embajada. Ya. Es decir, desde la época de Roberto Lavagna, hasta ahora hasta la ex ministra de Justicia. Entonces, ahí también hay un problema, porque vos reventás el servicio exterior de la nación, que es espectacular. Es decir, es uno de los mejores, creo que uno de los mejores del mundo, creo que me han dicho alguna vez, en cuanto al servicio exterior de la nación. Ahora, el tipo hace carrera de embajada. Yo tengo amigos míos que son, que siguen siendo relegados, tipos grandes. Sí, sí, sí. Que siguen en el edificio San Martín y nunca pudieron salir de la Argentina. Sí, coincido. Ahora, coincido plenamente. Yo te pago con una embajada. ¿Por qué? Porque sos mi amigo. Entonces, a ver, ¿la embajada es para pagar a un amigo o no? O la embajada sirve para otra cosa. Entonces, ahí está el sistema, la rosca, el sistema, se rompe en todos los sectores. Claro, hemos pasado, yo entiendo que hay márgenes, siempre fui muy comprensivo, casi te diría que, para evitar que después me lo endilguen a mí, siempre fui muy comprensivo con los defectos o las debilidades ajenas. Será porque yo los tengo, y muchos. pero todo con un límite. Yo entiendo que la política tenga que colocar a sus activistas en cargos rentados, porque por ahí se pasaron cuatro años a la sombra sin trabajar. Con sardinas, como dicen en la política. Con sardinas, exacto. pero en ciertos porcentajes y en ciertos lugares. Claro. Ese es el gran... Bueno, pero ahí viene el primer problema. Viste que la constitución te dice que para acceder a un cargo público le tenés que tener idoneidad. Sí. Ahí yo siempre digo que es el primer hecho de corrupción. Cuando vos te mandan, a ver, ponele, te mando a vos a Alejandro de Ministro de Economía así, pero ah, Ministro de Economía. Claro. Pero no importa, Alejandro, das con el perfil, te voy a decir. Claro. Porque tenés rosca. A eso iba. Y es, vos viste la cantidad de gente, cuando, yo supongo, dentro de mil años, si alguien se diga a estudiar a la Argentina, va a estar seguro que hubo una cantidad de personajes que eran absolutamente geniales, porque rondaron por todos los cargos. Analizá, qué sé yo, para poner uno moderno, Aníbal Fernández, la cantidad de cargos distintos que tuvo, evidentemente demuestra que tiene una gran inteligencia, y no es así, porque no sabe de todo. Y digo Aníbal Fernández por decir uno, hay otros que han... Pero bueno, a ver, pero mirá en este último tiempo de gobierno y tenés razón, vos tenés, eh, alguien que fue jefe de gabinete, de jefe de gabinete, salta cancillería, impresionante, una cosa espectacular. Aníbal Fernández, diste un ejemplo interesante, porque el otro día lo escuchaba, cuando hablaba en la Cámara de Diputados, y él, no, cuando le hablaba a una periodista y le decía, de mala manera, usted no sabe nada. Me gustaría saber cuál es la especialidad del doctor contador, con respecto a la seguridad, con respecto... Estuvo en yacimientos carburíferos fiscales. A ver, me parece a mí que existe también una falta de sinceridad y darse cuenta cuál es el límite. El límite de cada uno. Claro, lo que pasa es que no te olvides que al ser, al tener la política una gran cantidad de incapaces, esos incapaces en la vida privada pasan hambre. No duran, no duran, porque ¿quién lo va a contratar a tal o cual? No voy a dar nombres para no comerme un juicio. ¿Quién lo va a contratar a tal o cual? Entonces necesitan mamar del Estado. Es así de fácil, es durísimo. Sí, sí, porque en realidad, a ver, pero igualmente vuelvo a lo que vos estás diciendo y creo que es interesante esta discusión de la dirigencia política, porque yo siempre digo que el problema es la dirigencia política, pero no solo la dirigencia política, la dirigencia sindical, la dirigencia deportiva, es todo un problema que quienes nos conducen y aquel que tiene capaz las aptitudes para llegar, pierde por el mérito porque le falta la rosca. Ahora, yo reivindico la rosca, me parece que la rosca es interesante siempre y es buena y es sana, siempre en los límites de, a ver, yo no puedo mandarte a vos de Ministro de Economía para que entre Alejandro y entramos 20 al tras tuyo. Sí, obvio. Fíjate algo que me dijo una vez un dueño de un diario, muy inteligente él, aunque yo no coincida con muchas de sus cosas, y es, la Argentina no pudo generar en los últimos 30 o 40 años un expresidente de consulta. ¿Qué quiere decir un expresidente de consulta? Un Sanguinetti, un Lagos, un Cardoso, esas personas que pasan por la presidencia con mayor o menor éxito, pero su respetabilidad, su conocimiento, los convierte en un personaje de consulta. Acá son blancos móviles los expresidentes. No, y aparte, y aparte algo, algo que, que siempre yo critico, que nunca se van. Es decir, siempre quedan dando vuelta. Está bien. El jarrón chino. La Constitución de los Estados Unidos te dice que el presidente es dos años y después se va, y no vuelve nunca más, no puede ser nunca más presidente. Acá vuelven, vuelven y vuelven, y dan vuelta, y polulean, y lo ves en los programas de televisión. Si no se los lleva ni la muerte. O sea, ni muertos se van. Pero eso es nuestro, tenemos algo, yo no lo tengo claro, hay que preguntarle a Zanata. Bueno, pero vos fíjate que fuiste un disparador hace un rato, cuando arrancamos el programa, hablaste de Rosas. Somos un país caudillista, buscamos siempre el salvador. Sí, claro. El que nos salve. Entonces, hoy las expectativas están, entonces cuando, cuando desde algún sector, te hablan de diálogo, lo critican cuando habla de diálogo, pero después automáticamente, uno busca la confrontación, y buscar un liderazgo. Ahora, vuelvo a lo que yo reclamo hoy, de mi posición de ciudadano, es, ¿cómo? Nadie me dice el cómo. Yo quiero saber el cómo. El cómo, el cómo, a ver, ¿cómo vas a resolver esto? ¿Cómo vas a resolver aquello? ¿Cómo vas a hacer esto? Te cuento una anécdota personal, que no es autorreferencial, sino que, la vida que más conozco es la mía, porque soy el que la vivió. Una vez se me dio, una vez no, siempre, a mí, yo soy un apasionado, es más, me enojo cuando alguien me dice, hasta en la vida privada, o en el trabajo, hay que, le digo, odio la hay que. Yo quiero, la palabra cómo, no me digas lo que tengo que hacer, decir, cómo lo tengo que hacer. Y una vez se escribió un artículo, que se publicó en La Nación, eran cinco o seis años, donde tiraba un listado de cosas, que proponía hacer en el Poder Judicial, fue un fracaso. me di cuenta por la cantidad de lecturas que tuvo, o sea, es como si la pregunta medular que está formulando, y es cómo se hacen las cosas, nos gusta más la zanata. Por eso le des a Loris a Zanata. Loris tiene, que además es un tipo macanudo, yo he tenido la suerte de conocerlo, Loris tiene un apellido que nos cae bien, y nos cae como, ¿cómo se llamaba la zanata de Fidel Pinto? Fidel Pinto, claro. Esos son los chicos, los jóvenes. Pero fíjate que recién hablaste de algo que creo que quiero hablar con vos, y creo que vamos a poder, la justicia, ¿no? Es decir, fíjate cómo podemos saltar de la política, una política que agrede constantemente un determinado sector a la justicia, la justicia, que también uno la puede criticar. Sin duda, yo diría que mucho. La justicia, exacto, la justicia tiene varios problemas. Ahora, me llama la atención, y esto es algo también, y acá vamos a lo psicológico, a lo sociológico, cuando vos tenés un presidente que no respeta un fallo de la corte. O cuando tenés una... Pero esto han sido estos, son estos tipos. Sí, 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 por eso, por eso, pero vos fíjate que, claro, pero el mensaje simple, el mensaje para abajo es... Sí, es terrible. Es terrible. Hago lo que se me va a dar. Mañana te llevo una multa a vos, y decís, a mí qué me importa la multa, si total, y el juez de falta, vas al juez de falta y le va a decir, mire, se la rompés en la cara, y decís, yo no la voy a cumplir porque el presidente no cumple un fallo de la corte. Ahora, esto, en la realidad, y ahora volvemos a la realidad, es decir, pega. Sí, pega muchísimo. Porque vos sos un abogado muy, muy avesado, con mucha experiencia, tenés tu estudio, se llama un empresario de afuera, y vamos a hablar con un amigo mío que es empresario en Estados Unidos. ¿Qué le decís? ¿Vení a la Argentina a invertir? Bueno, cosas que uno siempre... Durante bastante tiempo yo decía eso en los reportajes, que tiene el abogado que asesora empresas para hacer lo que se llama una legal opinion, opinión legal, que te piden antes de invertir, que por un lado estás combinado a no mentir, porque no puedes mentir, y por el otro lado tenés ganas de que el tipo venga, no solamente por tu país, sino por vos mismo, porque se convierte en cliente tuyo. ¿Cómo le demostrás que el país vale la pena? Hoy en día, yo prefiero que nadie me la pida. Honestamente lo digo, es muy difícil. Lo que pasa es que te jugás firmando un dictamen o algo y diciéndole, mirá, tenés estas condiciones porque aparte el problema que vos tenés es también que... Y esto es algo que a mí me llama mucho la atención. Vos tenés una política de gobierno que va por un determinado rumbo, sube otro gobierno y no hay política de Estado, Alejandro. Es decir, yo siempre, todo el mundo te dice, no, porque fijate, ¿por qué Uruguay es lo que Uruguay? ¿Por qué Brasil es lo que es Brasil? ¿Y por qué Chile es lo que Chile? ¿Por qué? Porque Lula tampoco tiró abajo todo lo que hizo Bolsonaro y Bolsonaro, tiró todo lo que hizo abajo Lula. La calle Pau no tiró abajo lo que hizo Mujica y el resto que vinieron atrás a Baré y modificó. En Chile, a ver, Boric no está reventando todo lo que hizo Pineda. Totalmente. Y a ver, y son los opuestos, ¿eh? Son los opuestos ideológicamente. Ponelo en estos términos, yo soy medio monotemático con la cuestión porque creo que para nosotros fue devastador. Incluso para nosotros como contemporáneos de ellos, ¿no? Hace 40 años que tenemos democracia en la Argentina y se cumplen este año. Sí, este año. La mitad ha sido de predominio del kirchnerismo y peor del kirchnerismo de Cristina, que es todavía peor que el de Néstor. Apa. Es una definición, ¿sabes? Pero es lógico. Porque Néstor era un ser absolutamente negociador. Sí. Negociador desde la posición del prestamista. Vamos a la psicología. Él venía de una familia de prestamistas. Vamos a terminar ahí. Vamos a un corte y volvemos. Estás escuchando Ley y Realidad por Radio Cultura 97.9 Bueno, acá estamos de vuelta en Ley y Realidad y ahora vamos a charlar con uno de mis mejores amigos. Acá tengo uno en la mesa pero ahora vamos a hablar con Charly. ¿Ya está Charly? ¿Arriba? ¿Qué haces Charly? Sí. Buen día Diego, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Acá estoy con un amigo también Alejandro Fargozi escuchándote. ¿Qué tal está Miami? Bueno, está muy bien, muy bien. Está lindo, estamos en invierno así que está bien. Nosotros en otoño con 40, pero está bien, no pasa nada Carlos, queda tranquilo. Bueno, escuchame, yo te llamo por una cuestión que me parece que es interesante que justo estábamos hablando recién con Alejandro. ¿Cómo ves vos como empresario en Estados Unidos a la Argentina? Vos hace poquito estuviste acá, ¿cómo la ves? Vos tenés comunicación diaria con gente, con empresas de Argentina, ¿cómo la ves? ¿Cómo lo veo? Lo veo muy difícil, como me dicen mis amigos empresarios argentinos. O sea, si uno no tiene garantías, no tenés seguridad jurídica, no tenés confianza, bueno, son todos los motivos por qué los argentinos vienen para otros países, para España, Estados Unidos. O sea, todo lo que no logran conseguir en Argentina. Claro, claro. hago una breve aclaración, Carlos es un empresario, un importante empresario de Miami, que vivió en la Argentina, estudió en la Argentina, aunque no lo crean, es ingeniero argentino, norteamericano, pero esas vicisitudes de la vida que siempre hablamos con él, en el 2001-2002 tuvo que irse de la Argentina. Entonces, yo tengo varios amigos en Estados Unidos expulsados, él es uno de los expulsados de Argentina. Entonces, vos fijate, Carlos, que siempre lo hablamos nosotros, ¿no? Es decir, y la Argentina tiene eso que vive enganchada al pasado, ¿no? Es decir, siempre hablamos nosotros del capitalismo, ¿no? En la Argentina siempre decimos, en la Argentina todo le tiene miedo a la palabra libertad, al capitalismo, todas esas cosas. Y me gustaría que me expliques, así la gente te escucha, eso que siempre me decís del capitalismo, ¿qué es el capitalismo? Con el teléfono, con todas esas cosas. ¿Perdón? Con el teléfono, todas esas cosas que me encantan cuando me las explicas por teléfono a mí. Bueno, yo no inventé nada, esto lo dijo Andrew Carnegie, cuando hablan del capitalismo, básicamente es como las cosas que fueron prohibitivas en una época, hoy están al alcance de todos. Ejemplos, bueno, Alejandro, yo tengo 52 años, o sea, el teléfono celular. Recordemos el teléfono celular, cuando recién salió, ¿quién lo tenía? Gente de mucho poder adquisitivo. Es verdad. Hoy en día, es un elemento común que lo tiene desde tu hijo a 12 años hasta tu mamá. Claro. Eso es el capitalismo. Ahora, distinto es el capitalismo desenfrenado, sin reglas claras, sin leyes claras, eso es otro tema, yo no discuto eso, tiene que ver, y el rol del Estado, a mi ver, es que tiene que garantizar el campo de juego igual para todos. Nada más. Y dejar jugar el partido. Excelente. Pero lo que pasa es que en la Argentina, Diego, no tenemos reglas claras. Claro. Si vos tenés el presidente que dice, no voy a acatar a la justicia, sigo haciendo lo que a mí me parece, y bueno, y a mí qué me queda, el pobre empresario. Claro. Pero Ale, ¿quieres preguntarle algo? Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola Alejandro. Sí, efectivamente, coincido 100%, 100%, incluso ese anclaje en el pasado al que se refería recién Diego, tiene que ver con el capitalismo del que se habla en la Argentina. Acá se habla de un capitalismo pre-1900, del siglo XIX, ya en ningún lugar del mundo, ni acá, el capitalismo tiene aquel salvajismo que fue abandonado en todos lados, con lo cual, hoy en día, el capitalismo es donde más prolifera la prosperidad, los derechos humanos, etcétera, 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 lo cual se demuestra entre otras cosas porque todos los supuestos progresistas, apenas pues, escapan a países capitalistas, ¿no? Claro. Claro. uno habla de los sindicatos, a ver, oh, mala palabra, bueno, en realidad el sindicato se creó por un motivo, porque había un capitalismo desenfrenado, hubo un abuso al trabajador, no había leyes claras, se juntaron los trabajadores y crearon el sindicalismo. Acá, por ejemplo, en Buenos Aires, Florida es un estado de derecho a trabajo, no tiene sindicato, no estoy obligado a tener sindicatos, en otros estados sí lo estás, pero en esos estados, uno viene de la Argentina, ¿no? No, sindicato es mala palabra. Entonces, charlando con otros en Estados Unidos, tenemos un problema de mano de obra, es difícil conseguir mano de obra, mano de obra calificada, más difícil aún, ¿y dónde vas a buscar? Hablé con California, hablo con Pennsylvania, ¿y dónde consiguen ustedes empleados? Voy al sindicato, porque el sindicato tiene centro de entrenamiento. Claro, como acá. El sindicato es una solución, el sindicato es una solución al empresario. ¿Quieren que los amargue? ¿A ambos? Dale. No sé si tienen el dato, el otro día estaba charlando con un sindicalista, Dante Camaño, y nos comentaba que ellos tienen un centro de entrenamiento y el problema que tienen es que los egresados de su centro de entrenamiento duran, en estos días, ¿no? Una semana. Porque como hay gente que se ha criado en un mundo que no trabaja, no resisten el horario, no resisten la jerarquía laboral, entonces, aunque sepan lo que tienen que hacer porque lo aprendieron, no tienen ganas de hacerlo. Claro. Es increíble. Esto tiene una semana de viejo. Bueno, pero vos, Carlos, siempre hablamos y nos contás, me contás, que hay un problema con buscar mano de obra. Sí. Es decir, no se consigue. Estamos, no se consigue, estuvimos, te diría, después de la pandemia, hubo muchos, muchos planes sociales, muchas, lo que el gobierno en ese momento consideraba que era una solución, bueno, no lo fue, porque la gente se quedó en sus casas. Bueno, pero para, eso es interesante que te has contado, vos sabes que Alejandro que en la época de la pandemia en Estados Unidos como acá le empezaron a dar oxígeno, plata a la gente que para que no vaya a trabajar y en un momento los mismos gobernadores, o no, Carlos, ¿te acordás? Cortaron los planes federales y empezaron a cortar los planes de los estados, como diciendo, a ver flaco, vayan a laburar, la gente no iba a trabajar, había pasado eso que te contó el sindicalista argentino, se habían acostumbrado, a ver, como es Carlos que me decía, hay tipos que ganan más estando en la casa que yendo a laburar, y después, ¿qué es lo que le pasa al empresario como a Carlos? No consigue mano de obra, porque hay tipos que se acostumbran a estar en la casa, este es un problema cultural en la Argentina. Sí, además acá en la casa pasa. Hubo de los dos problemas, ¿no? Teníamos de los dos, a nosotros nos daban, al empleador, nos daban fondos para justamente no despedir a nadie, claro, ¿sí? Entonces nos daban, a nosotros, porque yo soy la fuente de trabajo, o nosotros, el empresario es la fuente de trabajo, entonces los estados se dedicaron más a darle al empresario que al empleado, claro, ¿sí? Para empezar a cortarlo, porque dicen, no, no puede ser, y hoy en día no puede ser, yo tengo vacantes todavía. Bueno, acá tenés dos, Carlos, si necesitas, para lo que guste mandar, para lo que guste mandar. Bueno, Carlos, Diego, te agradezco la comunicación, sé que tenés cosas que hacer allá, te quedan tres minutos, te mando un abrazo grande, gracias por estar hoy. Gracias, gracias, muchos éxitos en este nuevo emprendimiento, Alejandro, un gusto nuevamente, y éxito, Diego. Escuchame, y bueno, y jugá en número en la rula ahí en Las Vegas. gracias, gracias, Charly. No me deschave, no me deschave. Lindo, amigo, Charly. Claro, hablás del empresario, hablás del capitalista, y me está diciendo Las Vegas, no queda, no queda muy elegante. No, ya sé, hablamos con Carlos Montecalvo, un empresario desde Miami, y amigo, gracias, vamos a la pausa. Bueno, acá seguimos en Radio Cultura, en La Ley y la Rida, seguimos charlando con Alejandro Fargozi, recién pasó Carlos, un empresario amigo en los Estados Unidos, y obviamente todo te deja dando vueltas en la cabeza, porque vos fijate, el problema del empresario en Estados Unidos, es, che, le dice al Estado, sacale los subsidios, porque necesito mano de obra, y acá hoy a las 7 de la mañana, te cortan el puente Puerredón, y todos los accesos a Buenos Aires, porque te están pidiendo más planes, entonces, tenemos un problema, y el empresario, a ver, yo he hecho mucho tiempo de derecho laboral, y asesor a alguna empresa en temas laborales, te genera un problema cada vez que contratás a un trabajador, porque es un juicio en potencia, es más caro que casarse, eso es impresionante, pero no te echa panza, vamos a escuchar a Aníbal Fernández, un audio que recién, recién, está recién salido al horno, ahí está, vamos con Aníbal, no sé qué quiere decir, a las 8 de la mañana, yo viviendo en Roma de Zamora, llego al ministerio de mi cargo, a trabajar como un perro todo el día, para tratar de hacer todo lo que tenemos que hacer, yo no sé cuántas horas trabaja él, ni qué es lo que hacer, porque nunca lo supe, criticó el 100% de inflación, habló de unas cuestiones más vinculadas con el fondo, digo, ella es vicepresidenta, por lo cual está criticándose a sí mismo, se ha mostrado parte del mismo gobierno, pero habla como opositora, qué quiere que le haga, vale, y retenla a ella, no a mí, máximo en esa línea, abandonar las aventuras personales, hablando indirectamente del presidente, que las abandone, el que abandone las aventuras personales, porque yo no he visto hasta ahora, algo serio, algo que me muestre, que tenga una estructura política tan importante, es buenísimo, es decir, volvemos al principio, es decir, el mismo oficialismo, se está devorando entre ellos, el PJ es una cosa increíble, por eso duren, va mutando como un camaleón, es una cosa, bueno, una vez me acuerdo que Julián Domínguez, dijo que al peronismo, se lo acepta sin beneficio de inventario, entonces me parece a mí, pero vos fíjate que interesante, lo que está diciendo Aníbal Farras, es decir, que se vaya del gobierno, le dice a Máximo, si no le gusta que no siga, es decir, es como que rompieron, la alianza electoral, y volvemos, ¿dónde están los partidos políticos? No están más los partidos políticos. No, no están, claramente no están, de hecho, hagamos un reconocimiento, ¿quién es uno de los que primero se da cuenta de que no están más los partidos políticos? Menem. Menem. Cuando Menem lo hace gobernador a Palito Ortega. Claro. Porque ahí se da cuenta que la relación entre votante y votado en esta etapa histórica de multimediática tiene mucha más importancia que esa lealtad al partido, te acordás que el argentino era radical o peronista, de foro de Chevrolet, de Boca o de River, eso ya desapareció, no existe más. Claro. De hecho, no se leen los diarios ni se ve televisión abierta. No, olvidate, se acabó. Entonces, es obvio que la primacía, el peso que tiene la persona por sobre la estructura partidaria es enorme. Porque, porque, a ver, Alfonsín, ayer fue el cumpleaños de Alfonsín en el natalicio, Alfonsín en su libro Democracia y Consenso lo explica muy bien. Él dice, si los partidos políticos dejan de tener esas sedes, te los roban una cáscara vacía. Hoy son cáscaras vacías. Es decir, no generan nada. Es decir, genera más. Un tipo gritando o pataleando o refunfuniando o haciendo algo llama más la atención que una discusión en un partido político. Y eso, yo creo que también influye en la justicia. Porque, volviendo al tema del Consejo de la Migratura, es decir, cuando vos sos consejero de la magistratura abogado que vos lo fuiste por el estamento de los abogados, estabas aislado. Porque vos no le rendías cuenta a ningún partido político. Bueno, de hecho, ¿sabés cuál era la frase? Me la dijo uno de mis asesores. No, como vos dicen que no se puede hablar. ¿Yo cómo que no se puede hablar? Claro que se puede hablar. No, pero vos no lo negociás. Claro, claro. Así fue como que la mayoría de mis iniciativas desde los juicios políticos de Arvide que fueron como 7 u 8 al actual juez Bento que también le pedí juicio político. No los debe meter un bendito proyecto por el simple motivo de que lo votaba yo solo. Hubo una votación que la perdí 12 a 1. Ah, bien. Hay que perder 12 a 1. muy bien. Un valiente. No es fácil, eh. Pero vos fíjate que, bueno, te iba a decir, tenemos un problema, vuelvo, con la clase dirigente, los partidos políticos, el Consejo de la Magistratura, todas cuestiones que, indespectiblemente, afectan a la ciudad no de a pie. Sí, totalmente. Este es el tema. Y lo afectan mucho. Y mucho, porque, a ver, vos vas a hacer un reclamo laboral, tenés un problema, vas a la justicia civil, tenés un problema, porque el juez capaz que llegó porque le debe el favor a alguien. Pero fíjate que curioso es lo que pasa, vos lo debes haber sentido igual que yo, porque los dos somos relativamente frecuentes invitados a los medios. Lo nuestro, que es el tema institucional, legal, jurídico, judicial, ponle el nombre que quieras, en general siempre le tocan tres minutos y más o menos de regalo. ¿Por qué? No es porque no nos quieran a nosotros, es porque la lectura del rating hace que nuestros temas no garpan. Qué boquita. Claro, no garpan. Qué boquita. Nuestros temas no garpan, con perdón del garpe. Pero no, pero es real, es real. Mirá, una vez me pasó, pobre, lo voy a Luis ahí, hablando con una productora, ¿no? Entonces llevan un personaje, un programa, y yo dije, pero, este muchacho vive, si querés que hablen el conurbano, también puedo hablarte el conurbano, yo empiezo a tragarme la C, se hablar medio raro, y dice, no, no, pero mide bien. Entonces, el objeto final es, mide bien. Totalmente. Y los temas institucionales, capaz que no miden, Ale. No, no, capaz no, no miden. No miden. Porque además, perdóname, son aburridos, son explicados aburridamente. Claro, pero lo que pasa es que la gente no se da cuenta que el problema institucional después le afecta al ciudadano. Exactamente, claro. ¿Por qué? Porque si no hay seguridad jurídica no vienen inversiones, porque si llega diputado alguien que no sabe hacer la O con la tasa, el problema que tiene es que va a pasar cuatro años, siempre de tener un proyecto de ley, y que esto que el otro. Fíjate en el cine, el cine es interesante, la cinematografía norteamericana ha hecho íconos del cumplimiento de la ley, Perry Mason en adelante. Obvio. Nosotros hemos hecho íconos del incumplimiento de la ley, el secreto de sus ojos y demás. O sea, que no es culpa de los que lo hacen, sino que nuestro público está acostumbrado, nuestro público es más trampa. Esto lo escribe, perdón por la amargura, esto lo escribe, ¿cómo se llama el autor de la teoría de la evolución? El inglés, se me fue de la cabeza. Darwin. Darwin. Esto lo escribe Darwin cuando relata... Pero no habla de la Argentina. No, sí que habla de la Argentina. Habla de la Argentina. Pero a ver, Ale, pero es mucho mejor, siempre un profesor mío de Historia de la Facultad me decía, en la secundaria te hacen leer el Martín Fierro y no te hacen leer Civilización y Barbaria. Qué bueno está eso. Entonces vos terminás comprando el gaucho pícaro... El viejo Vizcacha, que era un ladri. Un ladri. Y no terminás entendiendo lo del gaucho bueno y el gaucho malo que tiene el Facundo. Es decir, cómo te va diferenciando el tema y terminás festejando y diciendo, no, la literatura argentina es el Martín Fierro. Lo que dice Darwin es que en estos países, se refiere a la Argentina y al Uruguay, no es claro en esa parte del texto, pero se refiere cuando habla de Rosas, porque él estuvo acá como dos años, en estos países la gente tiende a amparar al que viola la ley porque considera que se está rebelando contra el gobierno. Esa es más o menos la cita casi textual. Bueno, a ver, mayormente acá el problema que vos tenés es que la ley es el líder. Por eso es una de las características del populismo, que lo explica muy bien también el Orisonata en los libros sobre el populismo. El problema que uno tiene es que vos identificás al líder y sorteás todas las instituciones, porque el líder le habla directamente al pueblo. Eso es el populismo. Entonces vos hablas de la Corte Suprema, a la gente no le interesa, vos hablas del Consejo de la Magistratura, y eso cómo se come. Tenés un montón de problemas en el medio y terminás generando un agujero institucional. Fijate el fenómeno, vuelvo a mi ley, que repito, no lo voy a votar porque creo en la unión dentro de Juntos por el Cambio. Mi ley, dicen que está rozando un 20% en dos años, porque hace tres no se lo conocía. No. Pues Lilita de última había hecho política durante 10 años antes de llegar a su tope del 20. Exactamente. Exactamente. Pero bueno, Ale, gracias por estar en el primer programa. Muchísimas gracias. Ahora viene Te Canto la Justa con Damián Cantor. Mirá qué lindo, Cantor. Bueno, bueno, no me reten, no me reten. Bueno, nos vemos el próximo lunes y gracias Alejandro por haber estado y nos querés escuchar. Gracias a vos. Gracias.